¿Qué sensación se deja el partido? Se pudo rescatar un punto de local, la verdad que no se perdió. Nosotros lo importante es sumar hoy en día y quizás nos podríamos haber ido con un poquito más porque tuvimos la más clara nosotros y el rival no generó nada. Pero bueno, nos vamos dentro de todo conforme por cómo se jugó y que no se perdió puntos. Se vieron superiores en los primeros minutos, tanto del primer tiempo como del complemento. ¿Por qué después se fue diluyendo ese rendimiento? Sí, es difícil. Salimos siempre los primeros minutos de cada tiempo con mucha intensidad, con mucha presión y mantener eso los 90 minutos es muy complicado. Quizás ahora lo más importante para nosotros es poder conseguir una regularidad e intentar ser lo más intenso posible casi todo el tiempo. Lo que pasa es que al ser intenso y tener las situaciones sin hacerlo, te lleva en un momento a bajar un poco el ritmo, la intensidad y eso marca como dos partes en un mismo tiempo. Pero bueno, yo creo que con esta intensidad de los primeros minutos, haciendo los goles, se va a ver otro equipo mucho más tranquilo, como hoy se vio, ordenado, y esa es la realidad. ¿Se trabaja de alguna manera especial la eficacia para que no se cierran tantos goles? No, el otro día hicimos dos goles y sin embargo nos convirtieron en tres. Sabemos que es nuestra mayor falencia, tenemos que seguir trabajando, pero bueno, esta es la semana. Le metemos mucho trabajo de definición, mucho trabajo, pero bueno, después de la hora de la verdad que es el partido, siempre tenés que tener una pizca de suerte y no la estamos pudiendo tener. ¿Estaba la última molesta, el rumullo de la gente que se vio más en el segundo tiempo? ¿Se escuchó hoy? No, 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 porque nosotros entendemos a la gente, es pasional y lo único que quiere es ver a Arsenal tranquilo, ganando y saliendo de este momento. Así que nosotros lo entendemos y nosotros nos mantenemos al margen para dar lo mejor y para sacar de este momento a Arsenal. Ahora sí, esta es la última, ¿tienen herramientas como para salir de este momento? Sí, sí, porque si se ven los partidos nadie nos superó y sin embargo no pudimos sacar tantos puntos como el juego que tuvimos, pero bueno, yo creo que encontrando un orden y una regularidad vamos a empezar a sumar, que es lo más importante para nosotros. Muchísimas gracias.